¡Adiós! 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 Una vez he tomado preso, de eso tengo recuerdo, pero el motivo no lo sé. El amigo tenía un sol en la mano, en la mano tenía un sol que era un niño. A un niño que era el hermano de la muerte. Allí adornaron con pelvigones la frente. Corre el niño, corre el caballo, el antiguo no vuelve el pájaro. Un pájaro no tiene ruedos, aunque lo tiren del cielo. Aunque lo tiren del cielo. Un pájaro no tiene ruedos. Con el niño corre el caballo, el amigo lo vuelve pájaro, un pájaro no teme el vuelo, aunque lo tiren del cielo, aunque lo tiren del cielo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!